Hola que tal amigos del Perú, somos el grupo internacional Yoga de Tarifa Bolivia Queremos mandar un saludo muy grande para Percy Villanueva Que muy pronto estaremos en todo el Perú con la promotora Percy Villanueva Un saludo bien grande muchachos Y dale, 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 dale Yoga Y dale, 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 dale Yoga Y este es tu grupo Yoga